Yeah, M13 click, triple X baby, hecho poder, jefe de la M, un filingo y gordo mate, esto suena a fuego, una vez más te lo traemos desde Málaga primo, Málaga City, tú sabes cuando no te puedes esconder, cuando no puedes correr, yeah, vamos. Dime si suena gordo, no diga ni mú, homi, el actitud homi, es más, la gaseda homi, son muchas putas las que intentan copias, son ladrones, no veis que os salen moratones, somos anticones, sin más boquerones, voces del sur, el sur, el sur, la batería va que te viene del culo, te pongo los híquitos de la vida, tú no quieres que te diga lo que has conseguido, tú, la cosa de mi sangre es un blues, por eso lo que toca lo convierto a un mundo, el beso de mi liga viene de mi juro, no pido de la crítica que reviente el bú, para que más gran, más, más gran, más, 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 más Oye, del baile, ganamos de calle, de la calle, de la nave, de los de bares, no pare, de mis gastos más que hay, se escapando el proceso de atacar, no pasa nada, beso a mi mamá, te espanta, me encanta tapar tu cual humo de galla, sí, va, ven y a sacarle paño, haga la detalle, no te molesta esto, nae, pero siempre os damos clases, yo sé que esta mierda complace de España, nos quiere propagar su base, a que todo el mundo exclama, es puto, gordos, maja, que todo el mundo sabe que la trece os barre, somos los máximos del tiempo al tiempo, aquí no estemos auténticos sin esfuerzo, Mala que imperio, siempre suena en serio, el godo mate con F, no esperen menos, somos los auténticos en tiempo al tiempo, aquí te hacemos los máximos sin esfuerzo, Mala que imperio, siempre suena en serio, el godo mate con F, no esperen menos. Hago lo imposible y no me lo traigo bien, quieres hacer lo correcto pero no puedes ser, hijo de puta vacila pero no llégame, yo siempre miro pa' arriba para seguir de pie, yo no comienzo a mi colega de lo bueno, solo lo trabajo para que no flippen luego, yo paso de crítica de quienes quieren vernos, muerto, solo me lo marco con los puestos, muerto, paso de mí me callo con click clack, pom pom, meto en mis cinemas y mis siglas, yo nunca me llevo por las vidas, solo me trabajo, la mina que se fila, no veo que desde que se me ponga por arriba, dejo el equipo que se recibe en la tiga, sigo en la móvil de manera definitiva, yo la meto firme, sabemos que ella flipa, grita, si tu buscas paz te la puedo brindar, pero no ven a de malas, o te saldrá a tomar, solo demostrabilidades y mi único plan, yo soy un hijo de puta que nunca va pa' atrás, yo represento la M por supuesto, yo la marco siempre, lo dejo descompuesto, vienen a acabar con el símbolo de lo nuestro, yo nunca pretendo, yo la hago con asientos, perfecto, déjala correr si no hay plan, Mala que se te comete y no hay más, ni que siga la vida, tú déjame en paz, sea lo mejor que no quieras abar en paz, M13 para siempre, en mi canal, directo para la calle, en la acta, Gordo Master con jefe, pero vuelto para dar lo que nadie puede dar, somos los máximos en el tiempo al tiempo, aquí no hacemos auténticos sin esfuerzo, Mala que imperio, siempre suena en serio, el Gordo Master con jefe no espere menos, somos los auténticos en el tiempo al tiempo, aquí te hacemos lo máximo sin esfuerzo, Mala que imperio, siempre suena en serio, el Gordo Master con jefe no espere menos.